Trale, primeramente quería comunicarles que ya cerramos con un nuevo, una ayuda, digamos con un combo de alimentos para nuestros afiliados, para nuestros 300 y pico, 350 chirolas de afiliados que tenemos. Como lo habíamos hecho el año anterior, que pudimos hacer dos bolsones de pollos, vamos a arrancar con el primero de este año, a partir del lunes 6 ya se pueden empezar a retirar y a partir del jueves 2 ya pueden ir a retirar el bolito para después de hacer el retiro en la pollería de San Carlos Sur. Pedimos presupuestos a varios comercios de San Carlos y bueno, la pollería de San Carlos Sur otra vez nos ha facilitado un mejor número y qué sé yo y bueno, obviamente con un esfuerzo bastante grande. Sí, por eso es que me quedé pensando en eso porque el año pasado cuando lo hicieron Iván costaba la mitad de lo que está saliendo hoy, ¿no? Sí, 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 la verdad que bueno, que se hicieron numeritos, hicimos con la comisión ahí un poco de número, en fin, no fuimos y vinimos, pero bueno, creo que es un momento crucial el que estamos pasando, es muy complejo desde hace un par de meses y bueno, esta no es la excepción y bueno, como digo siempre, siempre ayudándole, estando al lado del compañero y en esta parte, digamos, logramos poder arreglar con esta pollería y poder dar ese beneficio que es muy importante y bienvenido por el afiliado porque el mismo afiliado nos hace, nos hace sacar su grata, digamos, satisfacción a este tipo de ayudas, ¿no? y imagínate, hay afiliados que trabaja su pareja también, así que son dos promociones que son importantes para ellos, ¿no es cierto? Así que lo vamos a hacer con la pollería, no sé si puedo, que es todo ave de los chicos allá de Weyman en San Carlos Sur, fue una del año pasado, hicimos con dos el año pasado, a partir del martes 2 ya pueden ir a retirar el balecito para retirarlos después a partir del lunes 6, así que se van a estar entregando una cantidad por día para agilizar un poco... ¿Cuántos afiliados dijiste? ¿300? 355, me parece que son, si mal no recuerdo, por ahí estábamos, 350, 355 más o menos estamos en ese número. ¿En qué consiste el combo de pollos, el bolso? El combo, bueno, esta oportunidad va a consistir en 3 kilos pata y muslo, 1 kilo de medallones que serían más o menos unos 15 medallones más o menos y 2 kilos de milanesa, 2 kilos de milanesa, así que, bueno, eso es lo que pudimos haciendo un número de acá, un número de allá, lo que pudimos, lo que se puede ofrecer hoy. Yo creo que todo viene bien, así que, bueno, por esa parte es, digamos, la parte para nuestros afiliados, digamos, que se viene esta ayuda, la primera, y ojalá podamos sostenerla en el tiempo, y ojalá pudiéramos hacerla más seguida, pero, como ya dije, es, la verdad que es un esfuerzo importante, obviamente que son con sus aportes, como siempre lo digo, ¿no?, pero, bueno, gracias al buen manejo que por ahí tenemos hoy de sus aportes, podemos hacer este tipo de beneficios, ¿no? ¿no?